MISIÓN TURISMO al mundo y ahora nuevamente como la cara de Singer por segundo año consecutivo. Exactamente volviendo siempre a casa eso es lo bueno y agradecida con esta empresa, bueno todos conocemos quien no ha viajado en un Singer agradecido con esta empresa que ha confiado en mi para hacer su imagen y bueno feliz de poder estar siempre en la fiesta del inmigrante que es algo que siento como que por un segundo todo el mundo se olvida de sus problemas, todo el mundo es igual no hay forma, no hay color, no hay tamaño todos somos amigos y es tan lindo y creo que es tan único en el mundo y eso que he viajado por muchos lugares y ver esto me llena de orgullo de ser misionera. Totalmente la colectividad alemana, ¿ya pasaste? No, todavía no llegué. Materia pendiente Materia pendiente, pero si ayer estuve con un traje típico alemán que bueno, más de una vez lo he usado, bueno haciendo sesión de fotos también y mandando por mis redes sociales, invitando a la gente que venga acá a Espreso Singer Perfecto, ¿vas a estar entonces toda la fiesta acá acompañando a Espreso Singer o ¿cuáles son tus actividades? Lamentablemente no puedo estar toda la semana ya mañana me voy bueno, acompañé a la empresa estos primeros días en el inicio, en la inauguración de lo que es la fiesta Para finalizar quiero saber ¿qué te parece la Fiesta Nacional de los Inmigrantes como materia turística? Ya que saliste de acá y que también recorraste el mundo como bien decías Bueno, creo que es única una fiesta tan grande y bueno, sé que hay contingentes de Brasil, de otras provincias bien de Paraguay, de Suecia he encontrado mucha gente de todos los lugares y me parece que es un lugar que demuestra que somos ceroes únicos y que somos todos iguales creo que la fiesta lo que hace es eso, la alegría podríamos esta fiesta implementarla en otros lugares también para olvidarnos por un segundo de nuestros problemas de las preocupaciones que tenemos y empezar a sacar todas las cosas buenas que tenemos No Ingrid, mejor invitemos a todos a Oberá no en otro lado que vengan todos a Oberá No, no, no digo de a otro lado me refiero a que copien la idea de festejo de disfrutar, de alegría uno entra acá y ve alegría y todo el mundo con sus trajes típicos y de eso o sea la verdad que para mí eso es maravilloso y eso es único y cada fiesta popular que he recorrido el país tiene su encanto único pero acá ver las diferentes naciones las diferentes creencias costumbres y que nosotros podamos compartir una mesa con un árabe un polaco un ruso un paraguayo y ser amigos eso es maravilloso en el mundo hay un gran racismo y en otros países sufren de eso y acá convivimos perfectamente con las diferentes religiones diferentes costumbres o enseñanzas que nos han dejado nuestros abuelos así que creo que para mí es posible es posible totalmente y eso creo que tenemos a eso me refiero eso es lo que logramos en la fiesta del inmigrante aplicarlo día a día en nuestros hogares ahora estoy en compañía de Aníbal Fontana él participa de la fiesta de los inmigrantes desde el año 82 actualmente es integrante de Federación de Colectividades quiero saber cuál es la diferencia que notás en todos estos años que estuviste presente en la fiesta de los inmigrantes ver hoy en día participar un año más bueno la verdad que realmente cada año hay algo nuevo la gente viene más conocido del país ahora que el presidente de la Federación anduvo por Europa ya fue conocido hay gente de Europa dice que el año que viene va a venir cada vez se va extendiendo más y hoy acá en la noche te ven la cantidad de brasileños que hoy es impresionante la cantidad de Injuí vinieron más de 100 personas creo que vinieron así que están participando en este momento en el escenario así que realmente una fiesta que realmente desde el 82 estoy trabajando acá y digo este año el último este año el último y llega la fiesta y hay algo que parece que te comes hijo no tengo que estar no puede como lo ves a Oberá en materia turística justamente para esta fiesta estos 10 días de fiesta de los inmigrantes bueno la verdad que Oberá día a día se está mejorando hay muchos emprendimientos nuevos gente con las cabañas gente que vienen que hacen emprendimientos nuevos turísticos que la gente es lo que quiere venir la gente que están viviendo las grandes ciudades quiere una tranquilidad quiere contacto con la naturaleza salir todo el mundo ruido que está viviendo todos los días entonces vienen y encuentran el lugar acá en La Paz y realmente esto es envidiable realmente nosotros todavía estamos viviendo en el paraíso eso es bueno saberlo que en Oberá es parte del paraíso todavía todavía sí y aparte son 10 días donde la gente puede conocer el mundo digamos en pocos días realmente todo el mundo dice que esto es único en el mundo porque no hay en otro lugar que en un predio como estos que son 12 hectáreas 14 hectáreas son ahora que donde hay una convivencia una armonía entre varios países que acá no hay discriminación de nada de raza no hay de color todos los mismos todos los niños trabajando en pos de llevar algo y mostrar al mundo un homenaje a todos los inmigrantes que vinieron a forjar nuestra tierra ya estamos en la feria de artesanos en la fiesta nacional de los inmigrantes y ahora les voy a presentar a Adrián Oliva que hace 6 años está participando de esta feria de artesanos justamente decí por qué es importante participar de la fiesta nacional de los inmigrantes mira particularmente es un lugar donde nosotros nos sentimos muy cómodos por el trato la cordialidad y la gente que también está en la organización así que es un lugar de todos los que hacemos durante el año en el que nos gusta venir digamos me contabas que vinieras de Córdoba venís de Córdoba exacto de Córdoba capital así que bueno unos buenos kilómetros pero tiene su su gracia digamos ¿cuándo te enteraste de la fiesta nacional de los inmigrantes? yo participé hace muchos años cuando trabajaba para una empresa que hacía billutería en la cual vinimos y después me fui de la empresa y dejé de venir por un tiempo y volví por digamos comentario de los artesanos con los que viajamos durante todo el año bueno los productos que estás vendiendo los productos que estás ofreciendo acá en la fiesta de los inmigrantes ¿qué son? ¿de qué se trata? nosotros trabajamos todo lo que es metal en alpaca, plata piedras naturales y hilos de lino más o menos eso es y tenemos un anexo de una línea infantil trabajada en porcelana en frío bueno decime ¿cómo es la respuesta de la gente al ver acá el puesto al ver no sé todo lleno de cosas? mira siempre ha sido muy positivo de hecho por eso también volvemos y sobre todo lo que es el tema de la piedra acá que se conoce por lo que es las minas de Wanda y todo lo demás entonces ha tenido muy buena entrada digamos al público quiero saber ¿qué le decís a la gente de Córdoba de tu ciudad? cuando llegás cuando volvés de Overac ¿cuáles son los recuerdos que te quedan? la experiencia que te queda no mira particularmente muy simple como te dije recién por el trato y todo lo demás y es una de las fiestas más lindas a la que concurrimos así que es toda alegría y dentro de todo es nuestro trabajo así que la verdad que la pasamos bastante bien ¿vos descendencia de qué colectividad sos ya que estamos? mira creo que por el apellido español pero es lo que te puedo decir ¿te pasa por la colectividad después? sí, sí generalmente damos una vuelta por casi todas las colectividades siempre pasamos nos gusta el parque en realidad muchísimas gracias Adrián por favor finalizamos el segundo bloque ya de misión turismo y continuamos en la fiesta nacional de los inmigrantes en la ciudad de Oberá vos quedate ahí que ya volvemos gracias por ver el video no nos vemos en la fiesta no nos vemos en la fiesta